Brindo por la cueca, brindo por la tonada, brindo por la chicha y también por la empanada. Por la empanada sí, y lo digo con mucha alegría, porque sé que en este mes de septiembre tendré que bailar una cueca todos los días. Con esta palla y mucho ánimo se realizó este jueves 1 de septiembre un esquinazo en Plaza de Armas de Osorno, activa organizada por la Mesa del Adulto Mayor y que contó con la participación de diversas autoridades que con esta actividad dieron el vamos a la celebración de fiestas patrias. Durante la actividad se bailaron varios pies de cueca, sintiéndose ya en el ambiente de las celebraciones de fiestas patrias que se extenderán por todo el mes de septiembre. En la oportunidad el alcalde Meteorio Carrillo invitó a la comunidad para celebrar en conjunto el aniversario de Chile y para ello agregó, se han preparado una serie de actividades para toda la comunidad, donde la actividad central se realizará desde el 16 y hasta el 19 de septiembre en el Parque Chuyaca. Por eso quiero aprovechar el momento para invitarlo a todos ustedes, queridos adultos mayores y públicos que nos acompañan, para que juntos celebremos estas fiestas patrias, nuestro cumpleaños de la patria en familia. El municipio ha preparado una larga agenda de actividades con todas nuestras fuerzas vivas de nuestra ciudad. Y vamos a tener actividades en nuestro gimnasio, pero la mayor concentración va a estar en el Parque Chuyaca, donde desde el 16 al 19 vamos a tener una hermosa agenda de mucho folclor, comida tísmica, muchas cosas que permitan que nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna puedan visitar y pasar un momento de agrado. Y para ello hemos tomado todos los resguardos necesarios, hemos reforzado nuestra seguridad, hemos tenido una muy buena coordinación con investigaciones y carabineros, con nuestra dirección de seguridad pública, se van a contratar una buena cantidad de guardias privados para que la gente que asista a nuestro parque pueda asistir con tranquilidad, pensando que va a tener un momento hermoso para pasar junto en familia. Esta actividad fue organizada por la Mesa del Adulto Mayor de Osorno, compuesta por diversas organizaciones como la Liga Deportiva y Recreativa de Osorno, la Fundación Cáritas, la Congregación Evangélica, la Oficina Municipal del Adulto Mayor y la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, cuyo presidente, José Orlando Ferrada, señaló que con esta actividad los adultos mayores dicen presente en el inicio de las fiestas patrias. Sí, realmente creemos nosotros que es un homenaje a nuestras autoridades, que está todo el año día a día trabajando por nosotros, por nosotros en general a todas las organizaciones, pero hay que decirle a la autoridad que estamos presentes, que pasamos el mes de agosto y llegamos el primero de septiembre, decirle aquí están los adultos mayores presentes, saludarlos a ustedes, porque sabemos que este mes es cargado de actividades, sin embargo aprovechamos el primer día para decirle viva Chile y felices fiestas patrias. ¿Este es de la mesa del trabajo de adultos mayores? Esto es una organización a través de la Unión Comunal de Adultos Mayores, a la vez con mucha cooperación de la Oficina de Adultos Mayores y también de Cáritas, que nos ha cooperado la parte de la parte folclórica. Perfecto. Finalmente me imagino a festejar los adultos mayores también este septiembre. Sí, correcto. Empezamos con alegría, tenemos nuestras reinas, nuestros huazgos y nuestras chinas aquí para celebrar, demostrarle a la autoridad que realmente lo apreciamos y entregarle un saludo cariñoso de inicio del mes de la Fiesta Patrias. Las diversas actividades preparadas para Fiestas Patrias por el municipio de Osorno se van a extender por todo el mes de septiembre, donde la principal se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre en el recinto de Chuyaca, a la que toda la comunidad osonina está invitada. ¡Gracias!